hola a todos bienvenidos una vez más a listen rose tv donde sin duda preparamos para ti las mejores ocurrencias del dominicano recuerda si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y dale like porque es totalmente gratis además si me dejas el comentario te estaré saludando al final del próximo vídeo ahora sí empecemos quién fue quién fue el que tiró el trabucas en trabucas un hombre como se llama un señor como se llama un hombre varón un señor no te lo sabe el nombre me lo sé pero no te puede decirlo como mi país lo tiene todo y no hay que ser dominicano para saber de qué se le está hablando mi pregunta es porque el hombre dominicano cuando está haciendo un cuento dice de que uu que significa uu no que tú sabes que uu que diablo es eso uno ni siquiera sabe el contexto del uu pero no lo utiliza y lo entiende no sé por qué dominicano al fin pero dígame primo pero todas las mujeres de santiago lo están parando en el aeropuerto y por qué primo de tanta limpo que se han hecho no la conocen pero digo que cumplo años no me lo creen ya que desde que yo quiero beber y abro un embute de una vez de seguro no se te hará difícil entender este tipo de magia la mujer mía me dice que a la relación le falta le hace falta magia y bueno está bien amor no se manda a desaparecer por tres días con la vecina y cuando lleguen los halles todas las ropas todo me siento usar algo ok está bien está bien ojo excelente uy ok voy para allá mi amor quién era mi amor es la vecina que yo no te dije que ella me llamó para que yo le manejar a ella no bueno mira ella lo que quiere que yo trabaje con ella ella me dice que me va a pagar 20 mil pesos cada 15 días para que yo la lleve a la playa y que yo la bronce que yo le dunte el bronceador de espalda y eso sí y cada cuánto día te van a pagar cada 15 pero mira que bien así quiere el vecino que yo trabaje con él él me va a pagar 20 mil pero no cada 15 días yo me lo voy a ganar en 4 manuel gracias por tanto mi rey gracias a ti estoy yo aquí en un yate muy cercano a mi casa mira la nueva venecia santo domingo este república dominicana único país donde para usted ser modelo no tiene que estudiar el modelaje como que para que no cambio de que me manden aquí en esta vuelta le tocó al motoconcho ay pa se fue el gas y el arroz con leche me quedó durísimo yo ni me acuerdo con quién fue porque porque lo 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 hasta para ser árbitro al que tener estilo si no copia de aquí lo que sea me gusta fría cuál es la clave de la felicidad no discutir con idiota yo no estoy de acuerdo con eso tiene usted toda la razón buenos días mi pequeño saltamonticos hay dos cosas que molestan mucho a una mujer que te quedes callado cuando ya te está hablando y que le responda cuando ya te está hablando nunca lo olvides es el juego más bacano que he visto pero no está dispuesto a ganarme 100 dólares los cucharazos 500 pesos en el juego de los los cucharazos que se ve más duro vamos ya dale el diablo loco pero es una fuerza que el loco tiene en la mandíbula dale 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 mete mano dale dale pero cuántos años tiene un siglo 365 y cuando es viciesco 366 como pa y todavía tu no has hecho que el agua llegue ahora te tengo yo la 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 cara pa, yo estoy desesperado por bañarme ya pero eres tú el que estás desesperado, yo no si abrir es uno de los meses más hermosos, ¿cuál es el inconveniente? vamos, empieza tú se me va el negro como una flor se me va febrero como una flor voy yo, se me va macho como una flor, te toca a ti tío se me va a abrir vivo es que te va a abrir no, ya, deja un hueco conmigo mandan a caminar, porque ya eso es de salud, eso no es para tú buscar figuras o si va a correr mientras tenga su vestimenta, no que tú vayas a correr con una licra que tú sabes que la licra se le nota soñame igualito estoy aquí tratando de pelar en huevo para que el día no se me vaya así cuando alguien me pregunta, ¿qué te hiciste hoy? yo digo, no vale un huevo no es fácil a veces pelar en huevo ay, cuando una mujer le pele un huevo a un hombre ay, Dios mío no sé si el hombre se pone contento o se encojona porque depende depende de cómo la mujer le haya pelado ese huevo si fue con la boca con los dientes, se encojona dice un dicho dominicano que ahí es cuando la naranja se pone agria una vez estoy yo allá en Punta Cana, en República Dominicana, acostado en la playa y veo que van dos hombres uno mirando para allá y otro para acá pum, y chocan y le dicen, no lo trascúsenme señor que es que ando buscando a mi esposa dice el otro, en eso ando yo también, ¿cómo es la mujer suya? dice, bueno, la mujer mía es una brasileña de 20 años bronceada, de esta estatura con los ojos verdes, un cuerpazo un traje de baño amarillo pequeñito y la mujer suya, ¿cómo es? dice el otro, no, no, olvídate de eso, vamos a buscar la tuya ¿por qué tú no te has feita? ay, Dios, porque cuando yo como un mango me lo deben parar, pasar la noche comiendo un mango, aprenta coma limón, explíquense de ahí pásalo así comiendo limón ¿qué es el sobaco? eso es el sobaco, eso es para proteger el grano mantenerlo en forma ¿para qué? mantenerlo en forma y puñal yo tengo un puñal ¿dónde está? de baño lo que sustenta el cuerpo no habla de nadie así que cuando vayas a mi casa te brinde café se lo hagan malo, bébanselo si está amargo también, bébanselo si no les gusta, bébanselo porque ustedes ni me trajeron café ni me trajeron azúcar ni me trajeron el agua ni me dan el gas para yo con la agua y eso se lo hago yo a ustedes de cariño y amor que cariño es ese ya conocemos la tipa y me pido me jipeta ¿cómo así? ¿qué tú le dijiste? digo que tomo un salami que tiene más ruedas no, 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 no oh, 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 oh cosas del dominicano y ya es una costumbre tan fuerte que aparecer se ha vuelto un vicio y la de bacalao la cara a 180 y la libras de de pecho para el sofá pecho de 25 ah está bien no 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 hay problema vecino pero que usted está haciendo tirándome una foto vecino pero con un box en la cabeza Lo que pasa es que mi novia me dijo Tírate una foto con un bote Que se me viera la cabeza Que huevo Que vergüenza tienes que tener todo el mundo ahora mismo Señor, tu crees que este capital es de un hombre Multiplicalo, señor Que esos tres padres en la parte se vuelvan tres mil La sedición de uno es la salvación del otro Comprando en Sara Y miren por donde vive Porque así que hace que sea la gente Tiene que educarte No sé ustedes, pero yo desde aquí no la pude digerir Tengo una puesta con él que él no se come Esa galleta en 50 segundos Usted la come Son 50, va a ganar 500 de la mano mía Yo contando Uno, dos, tres Tenga, cómase la cómase Vamos pues Comenzamos Voy Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Te Es un peo Un peo ayuda o desayuda así en guagua Pero ayuda al organismo si te lo tiran de quiera ni aunque te maten porque un peo Un peguabuano tirárselo. ¡No, mentira! ¿Adivina quién llegó? No, pero... Pero es que a ti te conoces tu mundo cuando viene. Pero pregúntame por qué. ¿Por qué? Por la... Por la chacleta. Que el que te delatan de aquí a la esquina. Espero que hayan entendido. A mí aún no me cabe la interpretación. Esos poejos que están así, mira. Señorita, cogen la calle, que la calle me vuelan. Entonces, cuando están así... Cuando están así... Explotar, que era un hombre serio, irresponsable. Que la mude y que la compren en su trate. ¡Diablo, pero tú estás así, ya! Aprovecha cuando tú estás tu juventud, diablo. El falta de sexo provoca dos daños. Primero, se te borra todo. Todo se te olvida. El segundo... ¡Oh, Dios mío! Yo no me acuerdo. Estamos en el domino, pero mire, nosotros lo hacemos como sea. Claro, domino, domino. Nosotros lo hicimos en el domino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero mañana es tu cumpleaños. Pero nada más a ti se te ocurre preguntarme que yo quiero que tú me regales. Mirando tú la condición en la que yo estoy. No, pero para yo saber, más o menos. Tú sabes que es lo que yo necesito y lo que yo quiero. Tú lo sabes. ¿Y qué es lo que tú quieres? Un romo de lo que venden... Mira, un romo. ¿Por qué tú la perdiste? ¿Por qué? Ah, porque hice una triple. ¿Una triple? Y no me falté. Anda al diablo, Dios mío. Le dio vergüenza y te votó. Le dio vergüenza y me votó. Yañe, perdiste una novia por eso. Pues no afeitarte. Pues no afeitarte, me he abusado. Todos tenemos un pana que reacciona así cuando ve su vehículo favorito. Lo que uno se encuentra. El gas nunca se va haciendo un café. Lo que yo quiero es que tú te cases conmigo. Porque a ti no te va a faltar nada si tú te casas conmigo. ¿Seguro? ¿Nada? ¿Tú tienes tu carro? Sí. ¿Tú tienes apartamento? Sí. ¿Tienes tu jeepeta? Sí. ¿Tú tienes tu negocio? Sí. Entonces, ¿a ti no te va a faltar nada? ¡De carajo! Ya, a ti nada más te falto yo. Dame ahí. ¿Tú tienes 50 pesos? Espérate, amos. Tengo 100. Toma, esto es para ti, para que tú te ayudes. Ser dominicano es jugar la loto y probar la suerte de esta manera. Hombre, tenedor. Hombre, tenedor. Hombre, tenedor. ¿Qué es el hombre? Hombre, hubo. Con eso vamos a juntar los cueros y brujar y compañía. Ya lo sabes. Si no lo bota esta noche, no llego vivo a mi casa. ¿Qué es lo que va a ir? Es una maniquito. ¿Cómo vivían los pobres? Pregúntale a Malanguilla. Una vez fue pobre. Pero dile al final, no es mentira. ¿No es mentira? Opa, 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 opa. Dicen por ahí que recordar es vivir. Es que sabe de mujeres. ¿Sabe de mujeres? Oye, duro, duro. ¿Tú eres duro como mujeres? Ya, dime. Ve acá, ve acá, Kiley. Dele uno al 10 para ella. Uno al 10. ¿Cuál es la necesidad de preguntar lo que se está mirando? ¿Epañuel, para dónde va? Para el play, a jugar de pelota. Porque tú no me estás viendo con una cuestión en la mano. Tienes que ser a tocar. Eso es lo que me culilla a mí de la gente. ¿Y me has hablado o qué? Adiós, cabrón, gente. ¡Halo! Dime, dime. Yo voy a ir camino para el DJ ya, mujer. Que sí, que yo fregué. También, sí, yo te la pieé. No, yo la voy al baño. Te lavé las blusas también y los panties. ¿Y qué es lo que tú quieres, dime? ¿Cómo que me devuelvas? Yo voy ya en camino para allá. Pero que me he montado en la guagua. Está bien, está bien. Me voy a pillar. Déjame ahí, yo fuera, al favor. Mierda, loco. Déjame ahí, por favor. A ver, tú puedes, viejo. ¿A ella? Ajá. Toma, mi amor. Ahí te he tirado una tallura y uña. Y bien estúpida que es. Que dice, te voy a hacer lo que nunca te ha hecho tu esposo. Como si yo supiera poner uña. Oye, yo quisiera. Ahí hay días donde lo conocimos. ¿Tú sabes para qué? Para no ir. Para no ir, para no verte, para no nada. Ni conocerte ni nada. República Dominicana es un país especial. Cosa que usted ve aquí no la ve en otros países. Tan interesantes somos los dominicanos, que hacemos cosas que nadie hace. Sobre todo en estos días de lluvia, hemos visto tantas cosas que ustedes dicen, nada más se ve aquí. Usted va a Alemania y cuando empieza a llover, usted no ve a nadie. ¿Qué hacía así? Como que tú no te vas a mojar. No oculto, mi gente. Ahora para las elecciones me dijeron a mí que quién va a ganar las elecciones en el 2024. Si Luis Abinader o Leonel. Y yo le dije, ¿y tú no sabes quién tiene quién va a ganar? O la que siempre han ganado. ¿Quién es que siempre ha sido presidente de la cerveza? Yo me lo creo, pregúntaselo a la República y no a la República Dominicana, a la otra cerveza que salió a la República. Huevo, 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 huevo. Huevero. ¿Van acá? ¿Me llamaste? Sí, mi hermano. Huevo, 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 huevo. ¿Y a cómo lo tienen los huevitos? Oh, eso yo lo tengo a 300 pesos, los huevos. ¿Tú sabes cómo es? Ayúdame ahí, ayúdame ahí. ¿Cómo a 300 pesos en cuarentena? Ayúdame ahí, llévate ese huevo y ven, ayúdame. ¿A 300? ¿Entonces cuánto usted me da por este huevo? ¡Guau, Dios mío! Pero su multa mega huevo, ese cuesta 1.500 pesos, balón. Si un dominicano te dijo, yo te aviso. Ajá, ¿qué pasa? Es que no va. Y si te dice, voy llegando. ¿Y ahora qué pasa? Ni se ha bañado. De acuerdo al pasajero, se cobra el pasaje. Yo le cobraría 1.000 dólares. Sube los pies. Mi gente, solo en la República Dominicana se ve eso. Mira, 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 mira. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Solo aquí en el RDS ve eso, mira. Mira qué chichita. Mira qué chichita, mira. Aparecer justamente ese día era el Día de los Inocentes. ¿Te recuerdas de tantas que tú has tenido? Dios mío, José, no me recuerdas cosas así, José. ¿Tú la recuerdas la primera, la primerita de todas? La primera yo me recuerdo como ahora. Ajá. José, esa mujer dijo que se iba ahí conmigo. Sí. Pero que yo estaba pensando que uno se llevaba a las mujeres, pero era de que para acompañar. Para tenerla ahí, para que tú para atrás hay dos gente. Ay, José, yo arranqué con la mujer, José. Sí. Ay, yo me dan hasta el calofrío, José. Esa mujer la primera noche se acostó, se quitó los brasiles y se quitó la ropa y nada más quedó con los pantas. Yo no le hacía caso. La otra noche siguiente se acostó de nuito y yo acostaba con la cara boitía para allá. Porque yo pensé que uno se llevaba a una mujer de compañía. Tú ni la mirabas. ¿Qué es lo que miraba? Yo sabía lo que se le iba a hacer. Sí, sí. Y aquí le va, para todo aquel que dice que la edad no importa. No le digas a un viejo, a un señor mayor ya de 80 años, que la edad es un número. Porque ese señor se va a reír de ti. Y te va a decir, este huevo dice que la edad sí importa. La edad sí importa. Porque cuando era joven, ese huevo se ponía así. Ahora con 80 años, apenas va para niar. Así que dejen su vaina, digan que la edad no importa. Y no digan que la edad no importa, que la edad es un número. No le da, te baja el huevo. Déjense de vaina. Es decir, no cómprese una cama nueva o mándale engrasaje. Usted no me dejó dormir anoche con ese cuichiqui, 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 cuichiqui la noche entera. ¿Cómo fue? Que usted estaba de servicio anoche. Usted no estaba en su casa anoche. Ay, semilla. Hay cosas que no son lo que parecen y otras que no parecen lo que son. Oye, vamos a bajar para allá hoy. Vámonos. Pero inmediatamente que se acabó de venir. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Se está llamando la mujer. Ahí, ahí, ahí. Aló, mi amor, dime a ver. ¿Y dónde tú estás? Aquí en Bonao estoy. En Bonao. Yo te voy a decir, Bonao, a ti. Hoy te rompo tu cabeza. Mejor vete para el carajo y aquí no llegues. Mi amor, pero yo estoy aquí en el trabajo. ¿Pero tú no me dijiste que estaba en el pueblo de Bonao? No, no, no. En Bonao, en el pueblo, no. Te dije en Bonao que nos dieron los bonos. Ay, papi, pero ven. No, yo no voy para allá, no. Yo no voy para carajo. No, 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 no. Que yo me muera. Que nadie me haga en contra de ella. Que voy para allá. Si me gusta esa morena. Que voy para allá. Fíjale, fíjale, fíjale. Para allá es que voy. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Qué usted me puede decir de la chocha? Ay, ay, profesor. Ay, no puedo. El dominicano. Le encanta cambiar el nombre a la chocha. Así mismo como le dicen a la comida, dice que de ñao y de chao, pues, también han cogido para otro sitio del cuerpo, ¿sabes? Y la mujer también le gusta seguirle los pasos al hombre, ¿sabes? A propósito, por favor, yo necesito saber dónde hay un banco que yo pueda depositar un dinero que tengo en la mente. Bueno, lo tengo ahí, pero no hay banco que quiera recibírmelo. Bueno, bueno, pero ellos lo van a abrir, ¿eh? Los únicos que no necesitan GPS son los alimentos. Al cocer, los encargan de dar la ubicación. La Ricardo, un hombre que es tizote. Ajá, pero ¿y qué tú quieres? Si no tengo nadie, el ciego me dice, Gando, ¿y en qué tú estás? Y yo, ay, Dios, que tú digas, ciego, yo, pues, vamos a darla, salimos una, salgo con el ciego, con una silla de ruedas, vení por la Ricardo. Nos guayamos por otra parte, pasamos por la fritura de Viola. Y digo, Viola, damos algo, nos picamos más el ciego y yo, y me dice, Viola, bueno, Gando, yo te puedo dar un par de pedazos de yuca. Y yo estoy con aceite. Ahora, viene Viola y me hecha. Le doy un pedazo de yuca, ciego, me como yo un pedazo de yuca, ciego, me como yo un pedazo de yuca, ciego. Vuelvo, le repito, el ciego, dice, ciego, un galgo, me saca la hundana, y yo ciego, voy a hacer y se creciaron. Vuelve, me como yo otro pedazo de yuca, ciego, hay una ventana, una puerta, tiene viva. El dominicano no pierde ninguna oportunidad, y menos para entretenerse. Dale ahí, uno, dos y tres. ¡Diablo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí ya! ¡Vamos, vamos! ¡Diablo, ponlo! ¡Sacune! ¡Bueno, sacuna distancia! ¡Sacuna distancia! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, carapacea ese! ¡Ven, ven, carapacea eso! ¡Ven, diablo! ¡Ven, ven! ¡Ven, carapacea! ¡Dale, corre! ¡Corre! ¡Diablo, vete atrás! 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 Es seguro, si se diera un premio a la peor respuesta, él sería el ganador. ¡Ah, mi celular! ¿Qué, qué rama de la biología estudia a los animales? ¿Ese es fácil? ¡Rata ahí! ¿Qué rama de la biología estudia a los animales? ¿Una rama de, 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 de salvo? ¡Diablo, vete atrás! La rama de olivo. ¡Mi cubre y chile, mi celular! ¡No! ¡Estudia a los animales! ¡A la rama de la mata y de coco! ¡Por eso! ¡No, no, no, no! ¡No loco! Yo no puedo beber eso. ¡Yo no puedo beberlo! ¡No! ¡Ay, no me ensañas de eso! ¡No, no, no! ¡Ah, pues no me amachas! esto llamo yo un acuerdo consciente consciente de que te dejará un beneficio mi primo y qué pasó con su señora que usted me dijo que estaba medio guapo porque le estaba acotando un primo en la cama ya se arreglaron para que usted va a ser compadre con el primo y ahora que va a comprar una cámara que viene pero estoy amaneciendo con ella con ella está con él hasta que compre la cama pero está dejando pero primo o sea que le va a dar el chance pero usted está dando cuenta de lo que está pasando que lo que usted está haciendo tú rica lo que usted está haciendo que la cerveza tiene que venir con la zona como va a ser claro persona de fregar para que no para que no le haga el al estogamo al estogamo pero oiga turi vean señor eso es la emponja de fregar cuando me fío oye como yo hago yo voy a comer para mañana está en el barrio de la mañana pero que está llorando la comida y la cena todo y después que tengo la funda en la mano digo entonces calciado tengo que tomar un punto de mano para que no queríamos ya tengo la funda de mano ya no hay como decirme que no que yo mismo me fíjé y así que yo trabajo soy mujer y a veces me pregunto por qué tenemos la necesidad de comprar tanta ropa llegaron tres caja donde ramonita vamos para allá vamos para allá que llegaron muchas cosas bacanas mucho tenis mucha ropa media usa oye ele su estado de whats gram te vas a poner loca mano pásame la cosa lo que lo que la vaina va una siempre cuando tú le dices pásame esto dicen la vaina la vaina Eso es lo más pegado, pero lo que pasa es lo que siempre cantan los artistas dominicanos. Nosotros los dominicanos siempre le ponemos un comentario que ellos siempre ponen un huevo. No sé por qué los artistas dominicanos siempre están como la gallina turuleca, poniendo huevo. Mi caso con 30 dólares es suficiente. Amor, te mandé 200 para que vaya al salón y pague el concho de ahí mismo. Eso te va, papi. Tú me dejas saber si tú perdiste el juicio y con esos 200 pesos que tú me mandaste, ponte un juicio nuevo, azaroso del diablo. 200 pesos, pero cómetelo de sal y igual... Mira, yo he sabido darle a una mujer para amanecer, porque yo soy loco, con lo cual, porque es verdad, y se lo gana. Yo he sabido dar hasta 200 y pico de pesos a una mujer. O sea, yo quiero saber, hasta yo quiero saber, pero no sé. Reconocido, si los pelos de la mano y los pelos de la espalda y los de los ojos y los de la cara se hicieron para cuidarnos de los mosquitos y del sol, ¿para qué están hechos los pelos del culo? Vamos. Aquí estoy comprando leche pura, ¿a dónde tú quieres que te dejen la leche? ¿Afuera o adentro? ¿Es lechero? ¿Es lechero pura de verdad? 100% ¿De verdad? No, digo más. Y ve, mujeres, si ustedes quieren mucha leche de vaca y mucha leche pura de verdad, aquí está el lechero. Tú nada más tienes que decir, ¿a dónde tú quieres que te dejen la leche? ¿Sea afuera o adentro? Lo importante es que la leche tiene que sentirse. ¿No me la leche? ¿Lechero cuántos años tiene usted sirviendo a la gente, dándole leche? 32 años. 32 años, dándole leche al pueblo. Ay, 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 que viva la leche, la leche. ¿Qué rico es dormir con sueño, comer con hambre y sin ganar con ganas? 32 años. 33 años. ¿Quién parecer consumió la fábrica de espaguetis? 33 años. Pueblo dominicano, bebés, mis callejón, callejón 84, casa número 51. Cuando el hombre está arrancado de verdad, que no tiene ni un peso, tú puedes estar en la habitación con su propia mujer y ella te dice, Hazme el favor, salga para afuera, que voy a quitar la ropa, me voy a bañar. Yo también tuve que poner atención a la pregunta para concluir con una buena respuesta. Hay algunos meses, ¿verdad? Que tienen 30 días, otros tienen 31, ¿cuáles tienen 28? Hoy febrero, compay. Ay, pero Dios mío. Y está preguntando, es porque no se sabe la respuesta. ¿Y gente? Claro, un videíto, ¿qué es lo que? Claro. Oye, mi familia es íntegra, ¿qué significa una familia íntegra? ¿Famil? No sé, y para ti, ¿qué significa una familia íntegra? Por eso le pregunté, hijo de... Sí, hueso. ¿Qué es lo que? República Dominicana los tienes todos. República Dominicana los tienes todos. La verdad, el dominicano a la hora de hablar no se complica la vida. Dice, di que pasta dental. No, eso se escucha muy poco. Un dominicano dice, pate diente, le llegate. Un dominicano no dice, ay Dios mío, estoy lleno. No, un dominicano dice, diablo, qué maldita jaltura. Ay, jaltos como un perro. Un dominicano no dice tenis, un dominicano dice, los pedales, le llegate, vaqueame los perros de los pies. Cuando te quedas por gasolina, y yo pensando que solo eran los motores, ¿es que el dominicano es el final? Así no es normalísimo y así no se puede. No, 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 no. ¿Ves que comí la mamá? Pero vete a un restaurante, mamá, vete a un restaurante y juega la granza, salado. Vete a un restaurante a comer. Le pasó como al chavo, fue sin querer queriendo. Vecino, dígame a ver. Oh, mi vecino, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ah, mira, le presento a mi esposa. Mucho gusto, Luis. Muy bien. Somos felímente casados de sábado, queramos novio. Sí, ese era uno de azúcar. Sí, ya nos casamos. Qué bueno, qué bueno. Vecino, una pregunta. Como usted es una persona muy creyente, ¿usted tuvo relaciones con su esposa antes de casarse? No, vecino, yo repeté eso todo el tiempo. ¿Y usted tuvo relaciones? Bueno, yo sí, pero que yo no sabía dónde se iba a casar con ellos. ¿Cómo? No, 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 no. No es para sorprenderse, pero el dominicano es el único que actúa sin darse cuenta. Yo tengo unos jugos de limón, criminal, no es chelcha. Yo te lo parto en cruz, te lo saco al corazón y yo estoy jugando. Yo lo pongo al igual con té cácara, te lo leo y después lo cuelo y le saco el zumo y le tiro su hielo a su vaina, le tiro una leche condensada a una vaina. Te lo leo y cuando yo le pongo el calimento a esa vaina, me incutéjalo. Diablo, mané, es que esta vaina, esto insuri, esta vaina, una vaina que, ¿qué es lo que? Una vaina vaca. Señores, todo el mundo me está pidiendo que hable sobre esto. Y estoy haciendo este video para decirle que no voy a hablar sobre esto. Y es más que obvio, porque para un entendedor pocas palabras bastan. La trabajadora le dice a la doña en la casa, doña, tiene que aumentarme el sueldo. Le dice la doña, pero ¿y por qué te voy a aumentar el sueldo a ti? Por tres razones. O, pero dime una, porque cocino mejor que usted. ¿Y quién te dijo eso a ti? Su esposo. Mi esposo, ay, que me lo agradezco. Ya, ah, pues ya lo sabe. Segundo, porque el agua y plancho mejor que usted. ¿Y quién te dijo esa otra vaina? Su esposo. Y la otra es porque hago el amor mejor que usted y soy mucho muestre ya que usted. ¿Mi marido te dijo eso? No. Eso me lo dijo el pintor y el plomero. La mujer mía se fue esta mañanita para la casa de la mamá. Se fue a las 7 y vino ahora a las 9. Encontré comida, me regaló 2.000 pesos. Y tenía como 10.000 pesos más en la mesa. Dice que la mamá se saca un palé y la mamá es cristiana. Está obteniendo ese resultado en lo más lógico que está aplicando la dieta inversa. La felicidad de un pobre es como una mentira. Por más que quiera llegar, tiene patas muy cortas. Y así tú te limpias el culo, Gustavo, te lo dejas cagado. Mira cómo tiene toda la mano un rastrero. Tú no sabes ni agarrar una brocha. Que es lo que está hablando tú que sabes que ni mirar, sabes tú. Tú lo que sabes, ni mirar la brocha. Pero mira cómo tiene. Ese piso está lleno de pintura. Más que la pared hay pegada en el piso. Tienes que correr un cuchito rastrero para que aprenda. El lagato. ¿Cuánto le mete a este viejo, güey? ¿Eh? Y ese es el que lo hace, lo chile. ¿Quién? Está blanquito en carne, compadre. Está tazado. ¿Qué? Ahí es un viejo. ¿De cuánto son esos? Ay, tú no lo estás viendo que son 200 pesos. Estará ciego. Supuestamente no le gusta. Imagínense ustedes si le gustara. Es tú, para mí no me gusta eso, niño. Es tú. Lo primero es que el hombre agarra un mango cosa de toro. Que son unos pendejos mangoes como de este tamaño. Y lo extraño y lo vuelve una teta. Primero se come la cácara. Y después usted comienza como que hizo amores con ese mango, pues. Para obtener una buena respuesta, hay que ser más específico con las preguntas. Plácida, ¿usted sabe para lo que sirve el barómen? Bueno, yo sé. Para pasar el momento. Aquí el pan a mío lo veo más combinado que una caja fuerte. ¡Suscríbete! 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 Escuche y aprenda, porque el dominicano no se complica para comunicarse. Oye, ¿tú sabes que cuando yo te miro, mi corazón hace como un canguro? ¡Guau! Dime cómo hace tu corazón. Salta, salta y salta. ¡Qué lindo! ¿Y tú sabes que cuando yo te miro, mi corazón hace como un pez? ¿Como un pez? Sí. Nada, nada y nada. Bye. Oye ahora, y al momento donde necesitamos hasta un dólar. Mire, ando con 200 pesos, 300 pesos. Maldita vaina, de que 300 pesos yo arriba. Suazara. Anda de que con 100 pesos y 500 pesos. Mil y dos mil para arriba. Estoy loco que hagan el billete de 5 mil pesos. Yo sabía que tenía un bajo ahí, en el bolsillo, un bajo. Y yo, pero ¿y qué bajo es? Solo aquí en la República Dominicana se ve eso. Un motor remolcando una cuadra. Solo aquí. Todo está bien si la resuelve. Lo importante es ahorrarse el dinerito del concho. Doña, ¿esa bicicleta ahora la compró o fue? Claro, yo la compré. ¿Fue para la iglesia? Claro, ¿no va a pagar una motoconcha ya? ¿Cómo va a decir? Claro, porque son 50 que me quita, 50 para ir, 50 para venir. Se mudó de casa, pero al parecer el invitado no deseado tenía las orejas bien paradas. No, 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 no me, no me diga a mí que el, que el, que el, que ese ratón, no, 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 no he escuchado que, 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 que no íbamos a mudar. Sí, 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 sí. ¿Ves? Por, 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 por salir de él y vea, andé, 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 andé apareció él. ¿Cuándo vayas a buscar algún significado prohibido no buscarlo en el lenguaje dominicano? ¿Qué? Ese, ese tajo, Eddy, no quiero saber lo que haga de que tú está ahí, Eddy, este tajo está bueno, bendito. ¿Usted comiste del arroz? No, todavía estoy empezando, Eddy, me lavé la mano bien, Eddy, para comer muy chino el tajo, Eddy, como a mí me gusta el tajo de maja, Eddy, Eddy, casi nada. ¿De verdad te gusta? Un paquetón, Eddy. ¿Qué buena es? Y sabor, Eddy, maté con chino, Eddy. No, que dos llenos, estoy satisfecho. No, salto, porque salto son los burros, los burros, que comen mucha hierba. Exacto. Palabra en tendencia, ¿y tú qué entiendes por neurociencias? Pau, ¿tú crees de la neurociencia? Si quien no ha gestado en la psique del dominicano, y hasta que eso no usa contraproducentes en cada uno de esas neuronas, el dominicano va a seguir como el cangrejo. El dominicano siempre ha usado esta frase, para atrás como el cangrejo, pero ojo, hay algo que no cuadra. Si abran, porque no sé si ustedes saben que el cangrejo no va para atrás, es que se quite, el cangrejo se quita. El panolar, sí. El día que el cangrejo de para atrás, se acaba el mundo. ¿Qué fue lo que le dijo a ustedes? Que es obligado tener una camioneta para buscársela. Dime, para hacer una mudanza, para llevar una nevera, para llevar una lavadora. ¿Qué fue lo que le dijo a ustedes eso? Solo República Dominicana, lo tiene todo. República Dominicana, lo tiene todo. Ella no lo quiso decir, ¿y qué pasaría si ella quisiera decirlo? Otro lugar en República Dominicana de gente chismosa. En Bandino, Cotuí. ¿Cómo? Yo tengo dos amigos que lo quiero y lo amo, pero ellos son demasiado chismosos. Ay, mi madre. ¿Cómo se llama? Yo no quiero mencionarlo, porque si menciono a niños y a Cotuí, yo después lo voy a ir a construir. No se vale comer vacío, y el que lo hace es porque quiere. No, 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 no. No, 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 no. He visto muchos hombres exigentes, pero ya este pasó a los límites. Viejo, aquí anda una vieja que le dicen la prima, toda de dientaje. Que anda buscando un marido. ¿Qué es lo que ella busca? Un marido. ¿Usted se atreve a casarse con esa mujer? Ay, pero ni que estén un millón de millones me casaré con esa mamá. Mejor que se lo lleve para Isológic. Mejor que me lleve el diablo, que yo lo voy a comer con más. Más disto, viejo diablo. Buenas tardes, espermatozoides ganadores. Aviso meteorológico. Se avisa que el aviso que se iba a avisar no se avisó y se avisará en otro aviso. Te nota que lo quiere mucho. Si se llevara a un concierto, las cajas de tomate nos harían esperar. Esta canción se la dedico a mi esposo, que me votó. Me da mucha vergüenza cantársela, porque yo dije que no volvía con él, que no lo volvía a recoger. Yo le dije que recoja su cosa y que se vaya. Y ahora lo extraño. Ahora quisiera que él venga y cuando escuche esta canción, regrese de una vez para atrás, para donde mí. Que dice así. Me pongo triste a veces. Quisiera haberle escribido una canción mejor. Si los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué siempre dicen que no están borrachos? ¿Y a qué que tú le estás diciendo borracho? Con el dominicano no hay quien pueda. Y más si se trata de pasar un buen momento. Voy con tío Henry, voy con tío Henry. ¿En qué año murió la mujer de Cristóbal Colón? Ay, qué verdad. Malarina. No se me sabe, malarina. Malarina. Malarina, malarina. Es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya. Eso, esto se ve aquí nada más, eh. Ay, Dios mío, mío. Permiso, déjame grabar ese camión, por favor. Esto en el RD nada más, es que se ve sin cristal y sin nada. El chofer no se sale ahí porque tiene el cinturón puesto. Pero lamentablemente, ¿y la luz? Dios, ay, Dios mío. Ey, ustedes son el final. Pablo, ¿loco? ¿Y tiene palanca eso? Uf, eso está nuevo por dentro, muchachos. RD, único país donde una bomba a la dola de agua habla. No, yo siempre, simplemente, yo voy cruzando por el camino, entonces, cuando yo veo esa bombita, está prendida, me está llamando, y yo le dije que no, que no quería llevármela, entonces ella me dijo que me la llevara. Y yo ya, que no. Sí, porque yo le dije que no, que no me la quería llevar, y ella que sí, insistiendo. Y no hay caso, que yo, me insistió tanto que yo le dije, bueno, pues, en el nombre de cuando estás cansada de que te apaguen el abanico. Ahora, ese abanico siempre está prendido, cuchillo. El que se atreva para el balotar y puesta por el de un braz. Ay, chaval. Sean sinceros, y déjenme saber si alguna vez le ha pasado. Pa. Mi amor, no, no, no vega que el, 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 que eso le, le, le pasa a cualquiera a él. ¿Y qué fue lo que te pasó, mi amor? Que el, que el, que el, que el, que el, que el que me soñé, mi amor, mi amor, oh, 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 oh. Orinando en un, en un pótelo y me, y me amíe. Y, y, y eso da, da, da risa a él. Pero es que, no es de la forma como tú lo dices, y que, que es un pótelo, oye. Por, 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 tú no, 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 nunca te había dado a él en la cama. Sí, claro. Pero yo nunca había visto que lo sacan afuera. Pe, 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 pe. Pero eso es pa, 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 que ese, ese, ese que mi amor. Oh, 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 oh. Que el, que el, que el, que el lío este. Este es el mayor consuelo del que dice que la vida está dura. Dura está esa carne que se está comiendo ese chico. Pe, 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 pe. El poder de la saliva solo se refleja en RD. ¡Increíble! Ojalá yo a esa edad tener ese ánimo. Sin duda, República Dominicana lo tiene todo. Dicho y hecho, para cantar una canción en inglés no hay que ser profesional en el área. Cántame el tema en inglés que tú me estás cantando ahora. Vamos, dale ahí. ¿En inglés entonces? Dile. ¿Y eso de que Don Camiche? ¿Qué le hable de eso, loco? Don Camiche, un sueño, a Branca Pai, I love you. Be with this sweet, I love you. Don Camiche. Sí, no se podrán hacer el junte. Ni uno, ni el otro. Mami, mira lo que dice ese hombre, mami. Digo, aquí anda una vieja que le dice la prima. ¿Qué anda buscando de tu pares? ¿Qué es lo que ella busca? La que no se casa contigo Boquita Chupeta Soy yo Porque tu tienes las 3 F de feo De fujín, de fregadero Cuando llego del jean Frente al espejo Este es mi poste favorita Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Y como siempre para mi es un gusto Dejarle los saluditos al final de cada video Y los saluditos del día de hoy Son para Yoer José Burgos Un saludito también para Rafael Menas Núñez Elías Contreras Aquí tenemos también A Johnny William Sudelka Méndez Emanuel Frías Manuel Guillermo Mateo Emanuel Ibares Héctor Fajardo Un saludito también para Tripolar 15 Antonio Fernández Luis Fabián Torda Merrién Gilbert Parra Omar Guerrero Un saludito también para Robin La Eminencia Julio Santa Un saludito para Gabriel Pulcar Lidio Camacho León Paz Oliver Hill Francis Gómez Adalberto Grans Juan Adames Reynaldo de Luna Leiber Peña José Miguel Cruz Fray del Guzmán Fray del Guzmán Ismael Cruz Oliver Hill José Adame Teresa Frías Natanael García Elsa Tavare Inquietud Soberana Inquietud Soberana Bray del Monte El León Paz Yuneris Adame Iván Evangelista Antonio de la Cruz José Luis Cruz Durán El Negrito de Oro Roel Min de la Rosa Robinson Morel Durán Armando Bienvenido Ten Máxima Adame Omar Guerrero Ignacio Angoma Vanessa Cruz y Teresa Frías Hasta un próximo video Les mando un montón de besos y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!